Abrázame, trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Ámame, no permitas que razone No me pongas condiciones esta noche Si te acepto lo prohibido Ámame, salvajemente ámame Ya se olvide Que viene de hacer el amor, el amor con ella Que a mí solamente das lo que ella me deja Ámame, olvide Ya se olvide Que viene de hacer el amor, el amor con ella Que a mí solamente das lo que ella me deja Ámame, olvide Ya se olvide Ya se olvide Que viene de hacer el amor, el amor con ella Que a mí solamente das lo que ella me deja Ámame, olvide Ya se olvide Que viene de hacer el amor, el amor con ella Y a mí solamente das lo que ella me deja Ámame, haz que olvide Ya se olvide Ámame, haz que olvide Ámame, haz que olvide Amame, trastóname, y no permitas que rastore Amame, haz que ordine, haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Y amame, 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 amame Amame, haz que ordine, que a mi solamente me das lo que ella me deja Amame, haz que ordine, amame, trastóname, y no permitas que rastore Amame